Y a ver si transmitimos por aquí, configurando su reunión en Facebook Live. Y estamos en directo por fin, Rosalí. Muy buenos días, querida Rosalí Orens. Muy buenos días, Maite Carrasco. Bueno, estoy comprobando que esto funcione bien, porque ya sabes que a veces nos hacemos un live y resulta que no salimos. Entonces, estoy comprobando que estemos saliendo. Así que me sale el cartelito de que sí que estamos. A ti te sale, ¿no? A mí también. Muy bien. Bueno, como os había prometido, estamos en un directo con mi querida Rosalí Orens. Bueno, pues es la responsable de la revista Integra Talavera. Y hoy estamos de cumpleaños. Quiero que celebremos un cumpleaños, que es el sexto cumpleaños de este proyecto tan maravilloso que regenta Rosalí. Acompañada también de una persona muy especial para ella, de la que ahora nos hablará. Rosalí, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Maite. Estoy muy contenta de poder celebrar esto también contigo, que lo he compartido con muchas compañeras a lo largo de estos días. Y estoy muy contenta porque sois personas muy especiales para mí, de las que aprendo muchísimo todos los días. Y de las que da gusto compartir cosas bonitas también, no solo nuestros achaques y nuestros males como empresarias, sino también nuestras cosas bonitas. Que cuando conseguimos cosas como estas, que es poder cumplir seis años en una revista de salud, con gente que confía en mi trabajo cada día, cada mes, que nos hace su aportación mensual. Cada vez que se publica un artículo, que la gente contesta, que la gente nos sigue mandando preguntas, que se interesa por nuestro trabajo y por todo lo que hacemos al fin y al cabo, que parece que no termino. Si es que al final, yo siento un gran orgullo por todo el trabajo que hemos hecho. Yo estoy muy agradecida contigo en particular, porque has sido mi mentora ya hace dos años. Y yo estaba en un momento de crisis cuando empecé a trabajar contigo, porque justamente esto es siempre un subir y bajar, ¿no? Cuando apuestas mucho por algo, cuando te comprometes al final, a mí me pasaba lo que tú decías, ¿no? Yo era mi negocio y mi negocio y yo éramos una sola cosa. Y era importante que yo supiera tomar distancia de eso para poder verlo con más claridad y coger el foco adecuado a las cosas, ¿no? Yo por eso siempre doy las gracias por haberte conocido y por todo lo que me has dado, lo que hemos compartido en estos dos años de estar juntas. Y ahora más que nunca, de hecho, por lo que hemos decidido hacer juntas, pues yo estoy muy agradecida. Haber recuperado el amor por esta pasión tan grande que yo tengo por mi trabajo, ¿no? Que ser periodista hoy en día es una carrera de obstáculos también, el poder tener un proyecto propio y decir, bueno, esto es lo que yo quiero para mi proyecto. Esta es la información que yo quiero transmitir. Estos son los profesionales con los que yo quiero trabajar. Y muchas veces eso me ha cerrado puertas al resto del mundo, pero ha sido bueno darme cuenta que esas puertas eran necesarias que estuvieran así. Que yo tenía que elegir con quién quería trabajar. Y eso también es muy importante. Y eso tú también me lo has enseñado. O sea, el saber decidir, oye, no se puede trabajar para todo el mundo. Hay que saber con quién quieres trabajar. Porque yo no estoy hecha para todo el mundo y todo el mundo está hecho para mí. Y eso es un proceso de maduración también, ¿no? Sí, y de dejar un miedo. Cuando pensamos que podemos trabajar para todo el mundo, realmente lo que estamos haciendo es apegándonos a un miedo. Miedo a no conseguir resultados. Miedo a que con esos clientes a los que nos vamos a dirigir realmente no podamos tener bastante. Y lo cierto es que cuando tú te enfocas en un público, en un cliente ideal y en esas personas que realmente te necesitan, es cuando te comunicas como ellas, cuando te das cuenta de lo que realmente desean conseguir en su vida. Y cuando te das, tomas conciencia de en qué exactamente les puedes acompañar. Sí, yo creo que hay un paso muy grande que hemos dado. Ahora en noviembre, al cumplir nuestros seis años, fue pasar de colaboradores y redactores a miembros de, a la idea de una comunidad. Al final es que compartimos valores, compartimos una manera de entender cómo queremos hablar sobre salud, ¿no? Desde una sanidad humanizada, desde una sanidad más humana, con vocación, desde profesionales que trabajan y se comprometen con sus pacientes o con sus clientes, según cuál sea el caso, ¿no? Y que realmente quieren lo mejor para ellos. Yo creo que la salud no es un negocio. Sí, es una manera. Lógicamente, tienes que ganar dinero para vivir. Pero la idea de negocio, de una manera de entender que puedes ganar dinero a cuesta de todo y por todo, pues no está bien. O sea, no es la manera en la que yo concibo la empresa tampoco, sino que con un fin social, con un valor social, con un valor que nosotros estamos aportando algo a nuestros pacientes. La misma manera que trabajas tú cuando trabajas con nosotras, ¿no? Como mentora. Que lo que quieres es que crezcamos, que crezcamos como profesionales y al final, por supuesto, lo hacemos como personas, ¿no? Así que todo viene en un pack de crecimiento y de mejora y de maduración. Yo creo que esa es una palabra nueva que me vino este año porque yo pedía para este año crecer y lo que me he dado cuenta es que lo que más quiero es madurar, ¿no? En el sentido propio de eso, ¿no? De darte cuenta de que avanzas más, pero en toda tu complejidad, ¿no? En nuestra complejidad como seres humanos. Y eso es importante, darte cuenta de que formas parte de una comunidad, que compartes valores, no solamente con respecto al hecho de dar una sanidad más humana, más humanizada, con vocación, sino también el hecho de que a través de Integra Salud a la Vera, todos los profesionales que participan están colaborando con asociaciones de pacientes y de usuarios. Esto es importante porque nosotros tenemos un compromiso social que también pasa por ahí. Y es que todas las asociaciones pueden participar en la revista de forma gratuita. Es un servicio gratuito para ellos. Me gustaría que hablaras un poco de lo que es el objetivo realmente de esta revista, porque estamos hablando de la revista. Nosotras dos sí que sabemos para quién es, cuáles son los contenidos, pero hay gente que no lo sabe, ¿no? Me gustaría que empezáramos por ahí, Rosali, de esta revista, para quién está enfocada y quiénes son las personas que escriben en ella, ¿no? O que escribimos en ella. Pues mira, efectivamente, ya se viene en incluirte porque va a salir un artículo tuyo dentro de poco. En nada, dentro de nada. Pues mira, Integra Salud a la Vera es una revista con compromiso social. A mí me gusta definirla así, porque lo que es, son profesionales tanto médicos generales, médicos integrativos, que esto tiene que ver con la medicina integrativa, es aquella que incorpora también la medicina convencional a tratamientos no convencionales, como la acupuntura, que también cuenta con evidencia científica, o la homeopatía. Bueno, y se irán incorporando más que tengan evidencia científica. Hay enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, coaches, que eso ha sido una nueva incorporación. También hay otras compañeras que no son propiamente sanitarias, como es el caso de Maite, pero que sí trabajan por el bienestar de las personas. Desde otros puntos de vista, también está Marta Baños, que es entrenadora personal también, que nos ha hecho un artículo. Está también Victoria González, que nos ha hablado sobre las personas altamente sensibles. Inmaculada. Inmaculada Alcántara, que también nos habló sobre el estrés, también desde su perspectiva. Entonces vamos incorporando profesionales que nos hablan desde su perspectiva del bienestar. Porque justamente Tegra Salud, a la verdad, se llama así porque lo que pretendemos es entender la salud y el ser humano como un todo. No somos solamente un órgano de nuestro cuerpo. Eso es importante, ¿no? El entender el ser humano como todo, sino que somos cuerpo, mente y espíritu. Y trabajamos en ese sentido para que las personas que están buscando ese bienestar, pues puedan encontrarlo en la revista. Trabajamos sobre todo lo que es la prevención, la generación de hábitos saludables. Entonces, porque lo mejor que hay es prevenir la enfermedad, es no enfermarnos, es tener un estilo de vida saludable que nos permita estar bien cada día. Y no tener que enfermarnos ni tener que acudir al médico. Pero si tenemos que hacerlo, por lo menos que sepamos que en esta revista vamos a promocionar médicos. Trabajan médicos, porque para mí trabajan, para mí eso es una tarea más que tienen, que les acudicamos, que es el escribir los artículos, que los escribo en ellos, no los escribo yo. Es importante que puedan tener ese profesional que realmente sabes que te va a interesar por ti. ¿Quiénes son las personas que leen tu revista? Claro. Sobre todo son mujeres. La mayoría, la mayor parte de nuestro público son mujeres que van entre los 25 y los 44 años. Mujeres trabajadoras, mujeres que tienen hijos. También hay de todo, ¿no? Pero sobre todo ese núcleo el que más se ve interesado por nuestros artículos, ¿no? Por lo que trabajamos. Y lo que te decía, por supuesto, el lado de poder colaborar con las sesiones de pacientes que también tienen sus artículos en nuestra revista, como la Asociación de Alzheimer de Talavera, que lo que nos hace todos los meses nos manda una sopa de letras para que sigamos manteniendo nuestro cerebro activo. Qué interesante. Qué interesante y qué poco, muchas veces, adiestramos nuestra mente para reforzar esa capacidad de memorizar, esa capacidad de retener, esa capacidad de crear, ¿no? Y creo que, por ejemplo, este tipo de juegos como sopa de letras, jeroglíficos y tal, pueden ayudarnos mucho a desarrollar y a entrenar nuestra mente. Me parece muy interesante, Rosali. Sí, María Abad, que fue una de las primeras que me entrevistó, pues me dijo, yo estoy enganchadísima a esto, que he estado con Valenciante unos días. Y no salgo de ahí. Claro, y me enganché un montón, si es que es verdad, porque al final es algo que puede interesar a cualquier persona. Y es importante que sepamos eso, ¿no? Que a través de actividades tan sencillas como estas, pasatiempos, pues podemos estar, estamos ejercitando nuestra mente, ¿no? Yo creo que es súper importante eso, darnos cuenta, que una sopa de letras, un crucigrama, refranes, por ejemplo, completar refranes. Es que también tenemos esas actividades, o sea, cosas que sirven para mantener nuestro cerebro activo. Esa es la idea de la sección. Luego hay otras que son, de otras asociaciones que son más de sensibilizar, ¿no? De explicarnos en qué consiste la enfermedad, porque sí que tenemos por lo menos dos asociaciones, que son la asociación AUCE o Fundación, que vienen juntas, que son las de personas que tienen ociogénesis imperfecta, que es la de huesos de cristal, se conoce como eso, que sufren muchas fracturas, entre otros problemas, ¿no? Pero ese es el más conocido. Y luego el de la asociación de síndrome Scheidrager, que lo que tiene es un deterioro enorme también. Todas estas enfermedades, por supuesto, estamos hablando que son enfermedades raras, que no tienen curación, que lo que tienen son tratamientos paliativos, y que están luchando muchísimo porque se sigue investigando lo que ellos les pasan. Que al final todo son tratamientos que por enfermedades similares o por procesos similares, pues se le aplica un determinado tratamiento, pero no tienen nada específico para ellos. Por ejemplo, los de AUCE sí que han avanzado bastante, por ejemplo, porque consiguen tener unos fisioterapeutas que pueden entender las particularidades que ellos tienen. Porque imagínate un fisioterapeuta que no está preparado para esto, en vez de ayudarle a fortalecer los músculos, le puede ocasionar una fractura, con todas las consecuencias que ellos acarrea, ¿no? Y lo importante que son las asociaciones para una persona que acaba de ser diagnosticada y no sabe para dónde correr, para dónde ir, todo el apoyo que puede dar, el hecho de que conoces a otras personas que están pasando por lo mismo que tú, y además que tienen sus recursos, quiero decir, que también necesitan subvenciones y necesitan el apoyo de los socios para poder mantener esos servicios, que tan importantes son porque el sistema social, la seguridad social, no es capaz de cubrir esas necesidades. Porque son tratamientos muy largos de por vida, son enfermedades crónicas. ¿Qué importante es el apoyo? ¿Qué importante es el apoyo cuando tenemos una enfermedad física que realmente al final ya es la consecuencia de algo que no hemos trabajado a nivel interior? Ahí está mi forma de opinar, sí. ¿Qué importante es el apoyo a nivel emocional? ¿Qué importante es el apoyo a nivel mental? ¿Qué importante es el apoyo a nivel sanitario? Ayer impartí una formación para alumnos muy jovencitos, entre 18 y 26 años, y una de esas personas era sanitaria, ¿no? Y le decía, qué importante es la labor que vas a realizar gracias a esas herramientas, ese don que ella tiene en concreto, ¿no? Que es esa dulzura y esa capacidad de transmitir desde el amor y acompañar desde el amor a una persona, ¿no? A mí me parece que los sanitarios pueden ejercer y ejercen, de hecho, una labor muy importante tanto para la prevención como para ya la paliación de una enfermedad o de un problema que tengamos en nuestra salud, ¿no? Y creo que es muy importante la labor que hacen, creo que es muy importante la labor que realizáis en vuestra revista, Rosalía. Y me gustaría que nos contaras un poco qué ha pasado durante estos seis años, porque yo siempre os digo que hay luces y sombras, somos luz y somos sombra, y en nuestros negocios a veces hay luces y sombras, y me gustaría que hablaras a esta comunidad que está dentro de este grupo de Facebook tan maravilloso. ¿Cómo han sido estos seis años para Integra Talavera? Pues no han sido fáciles, yo no he sido ni mucho menos un camino de rosas, sobre todo yo creo que mucho en parte por mis propios miedos, lo que decíamos antes, ¿no? De, bueno, ¿cómo voy a salir a la calle a promocionar esto? Y efectivamente era porque no era algo que yo tuviese que hacer, sino que realmente primero tenía que saber muy bien qué era lo que yo quería con este proyecto, ¿no? Porque no todo el mundo vale para esto, y eso ya es así, o sea, es una realidad, y hay que aceptarla, digo, y no es algo malo, sino que vale para otra cosa, no es para esto, o sea, este es nuestro espacio si tú no tienes auténtica vocación por lo que haces, o sea, y esto requiere mucha vocación, esto realmente es pasión por lo que yo, yo soy una apasionada de mi trabajo, si pudiese estar 48 horas al día, escucharme bien, 48 horas al día trabajando y buscando entrevistas, hablando con gente, creando artículos, pues me los pasaría, haciendo vídeos, es que a mí esto me apasiona, y eso muchas veces me ha llevado, hasta antes de tener a mi hijo, antes de casarme, 14 horas al día trabajando, sin parar, sin parar, sin parar, luego me casé, claro, todo te cambia, digo, te vas a dar una de miel, vuelves, y ahora tengo que volver a esto, y cómo lo cojo, y luego tuve a mi hijo, de haber adelantado el trabajo de cuatro meses por delante, que era la baja que tenía por maternidad, o sea, imagínate lo que tuve que hacer, o sea, malabrismos, para que durante cuatro meses no se notara mi ausencia, porque yo tenía un compromiso tal con mi trabajo, que decía, bueno, me mato para que esto no se note, no se nota que no estoy, y mi mamá la tuvo que también poner de su parte para que yo pudiese estar así, de decir, ocuparse de cosas que yo hacía, porque yo hago absolutamente todo en la revista, desde hacer las entrevistas, escribir los artículos, hacer los vídeos, editarlos, publicarlos, darles difusión en redes sociales, hacer community manager, relaciones públicas, escribir las notas de prensa, absolutamente todo lo hago yo, y estoy absolutamente sola para todo. Entonces, claro... Esto de todo, además, te ha servido, todo esto te ha servido para no solamente dedicarte y trabajar para integrar salud talavera, sino para diversificar tu negocio, ya no solamente me refiero a esta revista, sino ofrecer tus servicios como consultora, como community manager, que es lo que estás haciendo también conmigo, y además lo estás haciendo muy bien, es una de las cosas que trabajamos en tu mentoría. Pero decías que a ti te costó, en principio, conciliar tu vida laboral, personal, profesional, esto fue cuando nació tu precioso bebé. ¿Qué más cosas han pasado a lo largo de estos seis años? Pues aprender a conocerme a mí misma, y también el poner límites, yo creo que es importante, porque todo esto empezó como un proyecto gratuito. Yo no ponía en valor mi trabajo, y esto también es gracias a ti. Regalamos, 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 porque esta revista tiene un formato que es gratuito para los lectores, ¿no? Sí. Eso significa que regalamos, 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 porque damos cosas gratuitas, ¿y qué hacemos? No ponemos en valor nuestro negocio, y no lo hacemos porque no nos ponemos en valor a nosotras previamente, ¿no? Esto es lo que yo hago cuando lanzo un entrenamiento, un método gratuito, yo siempre digo, sí, esta parte es gratuita, pero luego hay una parte muy importante, muy impotente, que es la que te va a ayudar a transformar realmente tu realidad, que es ese acompañamiento que vas a tener a través de mi mano, ¿no? Y de mi guía, tanto en mentorías como en otros proyectos que ya sabéis que tengo. Y esto es una de las cosas que le sucedió a Rosalía, es tanto dar gratuito, que no valoraba lo que estaba haciendo y no empoderaba, no ponía en poder y en valor todo eso que estaba realizando y todo eso que estaba ofreciendo en su revista, ¿no? Esos contenidos son de muchísimo valor, ya no solamente para los lectores, sino también para las personas que participamos en la misma. Sí. Esos profesionales que realmente empiezan a tener también más visibilidad gracias a la misma, ¿no? Pueden tenerla en su área, pero también la consiguen gracias a la visibilidad que tú les proporcionas. Sí, sí, es que efectivamente es que el hecho de que otra persona hable de ti, aparte de que tú mismo, creciendo es lo mismo, tú puedes hablar de Maite Carrasco en la revista de maitecarrasco.com, en tu página puedes hablar, pero ahora estás hablando en integrasaludalavera.com, que es otro sitio diferente, que te está referenciando, te está poniendo un link hacia tu página, te está promocionando cada tanto, repúblico los artículos también que se han publicado en la revista, o sea que estás en constante visibilidad por otro que no eres tú mismo. Eso también es muy importante, tiene un valor, para Google, solamente eso. Tiene mucha importancia. Tiene muchísimo valor, quiero decir, todo el conocimiento que los profesionales dan en la revista, tiene un enorme valor y todo el trabajo de comunicación que se hace también tiene un enorme valor. Porque para que eso sea visible, hay que trabajar mucho. Sí, dime algo más que hayas aprendido a lo largo de estos seis años, es decir, has hablado de ponerte en valor, gestionar tu tiempo y dedicar tu espacio para tu negocio, tu espacio para otras áreas de las que os hablo, que me cansa, bueno, no me cansa, me encanta seguir contando esto. Dime otra cosa que hayas aprendido a lo largo de estos seis años como empresaria, Rosalín. Yo creo que lo más importante que yo he aprendido es a quererme a mí misma. Eso yo creo que es lo más importante que he aprendido. Y es decir, yo he conseguido todo esto, o sea, poner en valor todo lo que he conseguido gracias a las personas que me han apoyado en el camino, sobre todo mi hermana, que es la cofundadora de esta revista, mi hermana, la doctora Natalia Orens, a la que le mando un beso y la adoro. Un beso muy grande. Sí, porque yo siempre digo esto y lo digo siempre conteniendo la emoción porque ella me ha salvado la vida, literalmente. Yo estaba pasando por una depresión muy difícil en esos tiempos, había perdido mi trabajo, me casé, luego me fui de luna de miel y lo que digo, luego vuelvo y me encuentro con esto, con esto de que ahora por dónde voy, ahora qué hago, qué hago de mi vida, y era todo eso. Y ella sin saberlo me salvó la vida porque me dijo, oye, vamos a juntar lo mejor de cada una. Yo junto mis conocimientos médicos, tú juntas tus conocimientos en periodismo y en comunicación y hacemos un proyecto juntas. Y empezó como un modesto blog, en Blogger, en Blogger Spot, y a través de los años se ha transformado en una revista. Esto es lo que hace muchas veces el que aprovechemos estas situaciones tan traumáticas que nos surgen en la vida y que nos han sucedido a todas y que las aprovechemos, Rosalí, y cojamos impulso para reconducir nuestra vida y nuestra misión hacia allá donde nos está llevando el universo, nos está llevando Dios, ¿no? Y es, ¿qué puedo hacer con esto tan traumático, tan doloroso que me ha sucedido? Bueno, pues probablemente a muchas personas que nos están viendo le haya sucedido esto y es, he atravesado una situación dolorosa, he atravesado una situación pues de un conflicto de despido, de separación, siempre hay una separación ante algo, ante mi empresa, ante una persona, ante mí misma, ¿no? Y me quedo como desangelada, me quedo con miedos, con inseguridades, ¿y ahora qué va a ser de mí, no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Nos preguntamos. ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Seguir viviendo porque mi vida continúa. Nos hacemos tanto miedo, tanto daño con esas preguntas que nos hacemos cuando estamos en ese estado mental tan bajito, ¿no? De vibración tan baja que no nos damos cuenta de que eso probablemente que nos está sucediendo sea algo perfecto que está dentro de nuestro camino para que nos sirva para aprender y para, en tu caso, pues poder trabajar desde tu misión de vida y eso es lo que ha hecho que tú estés ahora convertida en una empresaria que ha diversificado y que se dedica a gestionar por un lado como cofundadora de la revista Integra Salud Talavera que no solamente, quiero hacer hincapié, en que no solamente está enfocada para clientes de Talavera de la Reina sino para clientes de todo el mundo. Sí, todo el mundo hispano. Efectivamente, porque tiene un formato digital que es descargable, sí, sino también para poder trabajar con empresarias como es mi caso y podernos hacer que nuestro negocio sea más visible desde el área de comunicación. Rosalía, da un consejo a esas personas que nos están viendo y que están pensando madre mía, vaya movida que tengo en mi negocio, no estoy consiguiendo los resultados que esperaba, danos un consejo. Mira, yo te voy a dar un consejo que me diste a mí. Ah, sí, ¿te acuerdas de ellos? Vale, venga. Esto no lo repites todos los días, no sé qué tal, porque es difícil. Y es, ¿para qué hago lo que voy a hacer? ¿Para qué? O sea, ¿quién soy y qué es lo que quiero conseguir? ¿Para qué? ¿Cuál es mi misión? O sea, ¿para qué hago las cosas? Y eso nos lleva a entender qué es lo que quiero hacer, con quién quiero trabajar, qué quiero conseguir y qué es lo que a mí me da tranquilidad. Yo no le llamo tranquilidad, pero bueno, hay gente que le llamará felicidad, ¿no? Pero para mí la felicidad es tranquilidad, es calma y es estar en comunión con mi ser. Y ese es el poder saber que yo quiero ayudar a otras personas a tener un estilo de vida saludable, que quiero contar con profesionales que van enfocados a eso y que les importan sus pacientes y sus clientes según cuál sea el caso, que quiero seguir apoyando a las asociaciones de pacientes para que sean visibles, se las conozca y que podamos apoyar más investigación para ellas y que quiero un mundo mejor, quiero que podamos hacer entre todos que nos conozcamos, que creemos esa comodidad enorme, que nos conocamos las personas que nos pongamos cara porque sé que estamos por ahí, sé que estamos por ahí desperdigados, es importante que nos encontremos para que se nos vea, para que se vea que sí, que somos más los que nos importa este mundo que no somos los de menos, no son los que salen en la tele, son los que no se nos ve, o sea, que mostrémonos, encontrémonos entre nosotros y entre nosotras, por favor, de verdad os lo digo, sé que estáis por ahí, o sea, mostraros, vamos a juntarnos, así como ha conseguido Maite a través del proyecto Empresarios en Acción, este grupo maravilloso de empresarios que somos, que compartimos esta manera de entender el mundo, de que el mundo está en ayudarnos unos a otros, pues sigamos viéndonos en Integra Salud Talavera por los profesionales que os importa el mundo en que vivís, que os importan vuestros pacientes y vuestros clientes, pues también tenéis un sitio y sé que hay más sitios, o sea, sigamos hablando, hay propuestas preciosas por ahí, FF Paciente, todos los viernes en Twitter, pues tiene ese hashtag en la que las personas que tienen situaciones de, los pacientes pueden contar sus historias a través de esto y los hay, y los hay más, o sea, sigamos dándonos visibilidad mutuamente y que se vea que somos más los que nos importa el mundo que los que no. Claro que sí, dime una cosa que has hecho para celebrar vuestro cumpleaños, ¿cómo la habéis celebrado a tu hermana y tú que sois? Hemos hablado de tu querida hermana de Natalí, que bueno, la hemos nombrado muy poquito, pero se merece también un apartado dentro de esta entrevista, no está aquí presente, pero está en tu corazón y por supuesto en el mío, Natalí también forma parte de este proyecto, dime cómo habéis decidido celebrar este sexto aniversario. Pues mira, la primera que me lo preguntó fue Inma, Inma Alcántara, pues la primera que me lo preguntó. Inma Alcántara, un beso muy grande para Inma Alcántara. Inma, la verdad, maravillosa también, que es de los que me ha dicho, más que yo se lo dije, oye, dilo en público porque ella me dijo, es que hay gente que me está llamando porque he publicado mi artículo en tu revista y se lo he pedido, Inma, por favor, que lo sepa más gente porque hay gente que me dice, oye, no voy a publicar en tu revista porque está en Talavera y eso es un error, es lo que decimos, un enlace en Integra Salud Talavera te sirve en Málaga que es donde está ella, te sirve en Madrid, te sirve en Barcelona y te sirve también en Argentina, en México, en Colombia, que es donde hay mucha gente que nos sigue, pues que lo sepáis, o sea, no tiene nada que ver y esto da mucha potencia, la respuesta a esta pregunta en ese momento no la tenía, y ahora tienes razón, entonces nos vamos a ir a comer juntas, pero lo vamos a celebrar en familia también, un domingo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer este en semana, pero al final, bueno, ha sido difícil coordinarlo, así que bueno, lo vamos a hacer un fin de semana en familia, eso, y ahí compraremos una tartita y lo haremos y nos iremos a comer fuera, a disfrutarlo porque hay que celebrarlo en grande. Claro, yo siempre digo que los éxitos los tenemos que celebrar, todas las empresarias, bueno, muchas veces en algún momento de nuestra vida y en algún momento de la vida de nuestro negocio nos hemos volcado en hacer, en hacer, en hacer, de hecho mañana hay un vídeo sobre esto en uno de mis posts, en hacer, en hacer, en hacer, en hacer, pero se nos olvida algo y es el disfrutar de lo que hacemos, disfrutar con lo que hacemos y nuestra niña interior está loca con nuestra adulta y está medio enfadada diciendo ¿y dónde estoy yo? y siempre digo fíjate cuando te fijas un objetivo planteate también cómo lo vas a celebrar qué es lo que vas a hacer exactamente para disfrutar y para celebrar esto así es que el que tú lo celebres con tu hermana que es bueno, la persona una de las personas importantes de tu vida que lo celebréis en familia es algo para mí muy significativo así es que muchísimas felicidades. Rosalina, no sé si nos quieres contar algo más. Yo sí quiero contar algo es que el próximo 25 de noviembre empieza un nuevo entrenamiento de Maite Carrasco no sé no sé si te ha quedado algo de lo que te he dicho de toda la evolución que he tenido yo como persona y como profesional pero esto es lo que vas a conseguir con Maite o sea, es el primer paso hacia tu encuentro contigo misma y hacia donde quieres ir y hacia tu éxito en todas las áreas de tu vida. Cuéntanos un poquito de eso Maite que empieza el 25 cuéntanos más ¿de qué nos vas a hablar en el entrenamiento? Bueno, pues os cuento es un entrenamiento que comenzamos el 25 de noviembre lunes próximo va a ser a través de un grupo de Facebook es muy diferente a lo que hacía hasta ahora que eran grupos cerrados de WhatsApp que a veces os cansan un poquito así es que esta vez va a ser algo muy sencillo dirigido a emprendedoras y empresarias. ¿Qué vamos a hacer durante cuatro días? vais a estar dándoos cuenta de qué es aquello que está haciendo que no consigáis los resultados que queráis ¿cuáles son esas creencias? esos miedos esas inseguridades esas raíces que todas tenemos dentro de nosotros que hacen que no consigamos o que sí consigamos lo que deseamos así es que ¿para quién está enfocado? pues este entrenamiento que se llama diseña tu negocio y vende que es una palabra que nos daba mucho miedo utilizar el vender el vender el vender si no hay venta no hay resultados y si no hay venta no hay ayuda vamos a darnos cuenta de qué es lo que nos está bloqueando ¿para quién está dirigida? como os decía pues está dirigida para emprendedores emprendedoras y empresarias que no están consiguiendo todavía lo que desean en su vida esas emprendedoras que aún no se denominan empresarias por lo tanto siguen estando en el patrón de autoempleada y esas empresarias que sí que están consiguiendo resultados pero aún no han conseguido ese éxito que desean en todas las áreas de su vida salud, dinero y amor así es que es un entrenamiento gratuito vamos a estar durante cuatro días conectadas habrá un pdf descargable en el que tenéis que hacer un trabajo muy sencillito muy sencillito y luego después lo chulo lo bonito es que vais a estar en directo conmigo cada día a las Dente hora Madrid y en ese directo os voy a ir dando pautas sobre esas tareas que hemos ido trabajando a lo largo de ese día deciros que mis entrenamientos son todos transformadores forman la primera parte constituye la primera parte de esa transformación luego hay una segunda parte muy potente que es el trabajar conmigo pero es la antesala para que te des cuenta de qué es lo que tienes que hacer para seguir trabajando conmigo y para poder dar ese giro a tu negocio y a tu vida y poder vivir desde esa abundancia y no desde la escasez desde la que estás viviendo si no estás obteniendo los resultados que deseas os vamos a dejar aquí abajo tanto aquí arriba en el vídeo mejor tanto un enlace me apetece un montón que pongamos un enlace para que puedan entrar en Integra Salud de Talavera si te apetece Rosalí y para que puedan estar también en ese entrenamiento en el que ya son lo acababa de ver hace un momentito 414 mujeres inscritas ya de todo el mundo a este entrenamiento diseña tu éxito y vende es una mina de oro es una mina lo decía ahora en la antesala de esta entrevista viene una persona que me conocía a través de redes y me decía ostras como ganas en directo digo ya es que es uno de mis potenciales el trabajar en directo con vosotros pues es algo bueno está dentro de mis proyectos y de mis propuestas para cierre de 2019 y comienzo de 2020 el hacer mucho más en directo más presenciales que es uno de mis fuertes ahora bien para poder llegar a personas de todas partes del mundo el trabajar online es algo que me ha resuelto muchísimo mi vida la labor y el poder acompañar a miles de personas que está dentro también de mi misión y uno de mis puntos fuertes lo tengo muy claro es sacar todo ese oro que hay dentro de vosotras y que empieza a brillar que empieza a brillar no sacarlo sino que empieza a brillar lo que ya hay dentro de vosotras y realmente a mí me encanta ver esa transformación porque no solamente se ve en vuestros negocios sino que se ve también en todas las áreas de vuestra vida así es que bueno dejaremos ahora también aquí arriba en la cabecera del vídeo ese acceso para que puedan entrar al entrenamiento diseña tu negocio y vende les hablaremos también de más cosas en otros directos Rosalí pero ya más adelante para no liar a la gente vamos a poner foco íntegra salud talavera muchas felicidades tanto a Rosalí orens como a Natalia orens las dos cofundadoras de este proyecto tan maravilloso que además fíjate está haciendo que talavera se nombre yo soy de talavera soy talaverana me encanta hablar de mi ciudad me encanta hablar del valor y de los talentos que tenemos dentro de la ciudad además siempre digo que hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra yo me considero que lo soy porque tengo muchas clientas de talavera tengo muchas seguidoras de talavera hay gente que me quiere muchísimo entre ellas tú y tu hermana tú eres profeta en tu tierra todo está aquí es decir si tú sigues diciendo nadie es profeta en su tierra tú vas a ser una de esas personas que no eres profeta en tu tierra si cambias esa creencia esa mentalidad y esa frase y lo integras desde otro lugar y te dices yo quiero ser una de las personas referentes en mi ciudad en mi comunidad no desde el ego sino desde el amor para poder acompañar en lo que sé hacer a las personas de mi ciudad y a todo el mundo y esa frase al final se invierte y el resultado también se invierte eso es una de las cosas que trabajamos también en mentorías así es que muchísimas felicidades Rosalie Orens cariño mío muchísimas gracias nos vemos pronto bueno tú y yo nos vemos esta tarde que tenemos una reunión de equipo y gracias a las personas que nos estáis viendo por vernos en directo y en diferido como lo vais a ver en un ratito muchísimas gracias buscad vuestra mina de oro y si no la habéis encontrado trabajad conmigo venidos a ese entrenamiento el 25 de noviembre para que desde esa mina de oro podáis brillar y podáis iluminar a muchas personas que os están esperando Rosalie muchísimos besos cariño muchísimas gracias Maite y a todas las personas que estáis ahí por querer que es posible por hacer que sea posible cada día todo esto que es muy 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 grande hay mucha pasión antes durante y después de tanto el proyecto de Maite como del mío y creo que se nos nota porque se nos rebosa por todos lados y queremos seguir encontrando gente maravillosa como vosotros así que ahí estamos nos vemos prontito un beso muy grande para todos chao muchas gracias chao